¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el Drill Warrior es una carta sincron de nivel 6, creo que recordar Sí, 6 Que se invoca con el Drill Synchron o con la pistola, esa que es para invocar la pistola Esa es que cambia el nombre por Synchron Puedes bajar el ataque a la mitad permanentemente para atacar directamente Es un 124, si lo hagas a la mitad es un 1200 Y que más hacía, el retirado es una carta de tu mano El monstruo Drill Warrior se retiraba Y luego volvía a la siguiente Stampy Face y añadías una carta de monstruo del cementerio de tu mano Y recuperaba el ataque a 2004 Es el efecto del Drill Warrior y el cofrido del sellado Que puede ser para los dos promos que pueden encontrar aquí dentro En la edición especial de Revolución de los Duelistas Que me ha enviado Patri de yugioocards.es Como digo, aquí debajo la dirección Lo podéis comprar en la tienda al precio de 10€ Y este viene sellado y como siempre hago Con los ojos milenarios aquí Pues le voy a quitar los ojos milenarios Aquí tiene el precinto de garantía Y lo voy a cortar Para abrirlo, ¿veis? Se abre por aquí arriba Y es un plástico Y aquí está la promo, ¿vale? Cofre de oro sellado Es la promo que me ha salido Se abre por una esquina, está abierto, ¿veis? Ahora sí Aquí no hay ningún plano Ni ningún papel de lo que va a salir Aquí únicamente están Los tres sobres, como veis, tres sobres Y el cofre de oro sellado Viene en un plástico Siempre todo muy bien protegido Que voy a abrir ahora mismo Uy, se me cayó Y aquí tengo Los sobres de Revolución de los Duelistas Y la carta promo Cofre de oro sellado Si es una carta de tu día Quiere tirar el juego Desde tu segunda stand-by-face Después de activar esta carta Le tiras la carta de dañía en tu mano Como he comentado, ¿vale? Edición limitada BRV SP SE2 Si hiciste Y como siempre hago Y no es una excepción Voy a abrir los tres sobres Que me ha salido Use your cards.es Voy a ir diciendo lo que sale Y todo eso Primero sobre Y el poco en posición La salida bazones Esta carta ataca Esto es una carta mágica A trampa Contra todo eso Estoy a la final del magister ¿Vale? Este era como un tifón Ya lo comenté la primera vez El mosquito naturia Mientras controlas Otros monstruos naturia Boca arriba Todo eso ya puedes Lecione otra carta Como objetivo de ataque Entonces hay que recibir Cualquier daño batalla Que puedes recibir tú En esta batalla Que me loco En el monstruo naturia De controles Excepto esta carta O la barrera Activa esta carta Se que es ubicando Un monstruo de sincronía Cuando un monstruo De adversario Te crea un ataque Cambia a posición de defensa Todos los monstruos En posición de ataque Contra el adversario Después inflige Daño de adversario Igual a la defensa Del monstruo atacante Tarigüeya juguetona Durante tu main phase Otro adversario Controla a un monstruo Boca arriba Con ataque mayor Al ataque de esta carta Puedes destruir Esta carta del campo Durante tu standby phase Esta carta se fue destruida Por el efecto Puedes invocar La más especial Desde el cepenterio Una carta super rara Me ha salido Aunque no lo parezca Es super ¿Vale? Brilla Es que brilla solo en los lados Brilla por ahí Seleccionamos De tipo bestia Lo que arriba de controles Y un monstruo de controles De adversario Destruye tu monstruo Y devuelve al deck El de tu adversario Se llama Super apuro imprudente Es super rara Remornido de cadenas Solo prescribo esta carta Cuando Solo prescribo esta carta Cuando una carta del campo Es destruida Por el efecto de una carta ¿Vale? Selecciona dos cartas Mágicas o de trampa En el campo Y destruyeras Ciclón doble Es una mágica de juego Rápido Selecciona una carta Mágica o de trampa De control Es una carta de mágica Trampa De adversario Y destruyos Lardos ¿Vale? No son Lardos Para destruir cartas Mágicas y trampas Topo de la mina Esta aguanta un turno Si se ha destruido En batalla Y si se ha mandado Cementerío Como monstruo Mártida de sincronía Por un monstruo Tipo bestia Robas una carta Si esta carta Retira del campo Pero se hace una carta De adversario Se retira del juego Y Wad Faisan Es un mil Que pega directo ¿Vale? Cuando empieza la batalla Pues el monstruo Que arriba del campo Retira del juego Hasta la mesa De turno Y eso ha sido El primer sobre Ya el primer sobre En la primera super Siempre digo Me sale mala suerte Pero vamos El primer sobre De Jujuyokars.es Y ahora el segundo sobre Voy a abrir Furia de la chatarra Solo puede ser Estar carta Durante el cálculo De daño Si está siendo atacado Un monstruo chatarra En posición de defensa El monstruo Gana dos mil Y ha destruido Al final de la battle face Elefun Cuando esta carta Se destruye Mata y manda Al cementerio Pues selecciona A otros monstruos Tipo bestia Guerrero bestia Bestia alada De nivel 3 o menos Que ha exigido El día del juego Y añadirlo a tu mano Guareón de la fortaleza Este es el ornesto En defensa Que gana mil quinientos Cuando esperaba Dos monstruos en defensa Distinto de batalla Sobre activa esta carta Cuando todo salga Es crear un ataque directo Y tú no controlas monstruos Invocada más de tu mano Un monstruo tipo bestia De nivel 4 o menos En posición de ataque Boca arriba Golem de chatarra Una vez por turno Puede seleccionar Un monstruo chatarra De nivel 4 o menos En tu cementerio Invocada más de suerte Ya no ha salido nada Siempre sale después De la rara Y sale algo Guareón Una vez por turno Cuando un monstruo De tipo 4 o menos En nivel 4 o menos En el mismo caso De el campo De modo normal especial Inflige 600 puntos de daño Todo el necesario Cambio desesperado Si un monstruo Por ciento de ataque Boca arriba De controlas Estirio en batalla Durante el cálculo de daño Puede ser reducido A cero el daño De batalla De esta carta En el mismo caso De modo especial Desde tu mano Un monstruo de tipo guerrero De nivel 4 o menor Después de la majeste Guareón Para Guareón Lo que comenté Te ha salido mucho de Wad Pero recuerdo que Ves A la mazanas otra vez Estirio en mazanas Un monstruo de mazanas Que ataca un monstruo En mayor ataque El monstruo atacante Gana 1000 Durante el cálculo de daño Vale Es la que comenté La otra vez en otro vídeo Y hasta ahí El segundo sobre De Yu-Gi-Oh! Cards.es Y ahora voy a abrir El tercer y último sobre De esta edición especial Que como digo Podéis salir aquí En la tienda Por solo 10 euros Vuestra administradora Patri Os la enviará Directamente Hasta vuestras casas Trabajador Genex Puede sacrificar esta carta Para invocar al monstruo De tu mano Un monstruo Genex Incidente de batalla De comentado Para invocar Bicornio Rem Si esta carta Es mandada al cemétrico Como monstruo de sincronía Durante una invocación Por sincronía Mandada al cemétrico De esta carta Es la parte superior Del leque del cabezario Festilencia Solo puede ser equipada A esta carta Un monstruo tipo guerrero Guerrero bestia Lanzador de conjuros Su ataque se convierte En cero Durante cada uno De un stand by phase Sufre de 500 puntos De daño El controlador del monstruo equipado Volador delta Una vez por turno Posiciona a otro monstruo Carriera de controles E incrementar su nivel En uno Frijoles Naturia Una vez por turno Esta carta Es la parte superior En batalla Cuando esta carta O carriera seleccionada Como objetivo de ataque Y 100-600 puntos de daño De adversario Otras mazones A aprendizas mazones Los monstruos estudios En batalla De esta carta Se devuelven al fondo Del deck De su dueño En lugar de cementerio Si esta carta Estudio un monstruo En batalla Esta carta gana 200 puntos de ataque Para siempre Ciclón doble Y aullido del viento Que es una trampa continua Cuando un monstruo Contra el destruyo Un monstruo Todo salió en batalla Y lo mandas a cementerio Inflige 300 puntos de daño De adversario Por cada monstruo De tipo bestia Boca arriba Que controles Y esto ya ha sido todo Esta edición especial Ha sido febrida Gracias a YuvioCast.es Aquí tenéis la caja La que os mandarán A vuestras casas Como siempre Que lo he comentado Esta edición De revolución de los duelistas Podéis elegirla Super barato Porque solamente 10 euros Incluye los 3 oros Que he abierto Que he visto Los 3 sobres Y la carta promo Que puede ser al azar ¿Vale? No lo vas a ver Va a ser esta O el guerrero del taladro Bueno, pues Yo no he terminado el vídeo Podría haber salido Muchas más cosas Como comenté Podría haber salido Scraps Que son alzaterras O va a salir muchos Watt También salen muy bien El unicornio Micorno y tricornio Que salen en la serie Lo comenté Fablex Que no ha salido ninguno Que no comento ninguno Pero Fablex También salen Fabulosos en español Flambel Creo que tampoco ha salido ninguno Y también salen Genex Creo que tampoco ha salido O sea, ha salido mucho De Amazonas Y de Watt Por ejemplo Pero al que compre Todos estos 3 sobres Pues le puede salir Un montón de flambes Esto es cuestión de suerte Todo eso puede salir En los sobres De Revolución de los dos listas Que os manda Yu-Gi-O-Gash.es Y si queréis Comprar esta edición especial Pues el precio De 10 euros Solamente 10 euros 3 sobres 10 euros Y promo Que es un auténtico Chollo Porque van a volar O sea, yo digo Es que Si lo veis el vídeo ya Ir corriendo la página web Porque es que Vuelan Es que Difícil es que repongan Porque en cuanto se vuelan Siempre cuesta un poco Porque es que vuela En toda España ¿Vale? Esto es una tienda de España Porque hay gente Que ve estos vídeos De Latinoamérica Pero la tienda de Yu-Gi-O-Gash.es Solo vale para España Por el momento ¿Vale? Yo agradezco a todos Los latinoamericanos Que comentáis Y que me preguntáis Pero ya os digo Que solamente para España Y con esto me despido Bueno, estamos a A día martes Martes 21 de septiembre De 2010 Comento un poquito ya Que el viernes ya vuelo a Alemania Para hacer de juez En Bokum Escrito Bokum Ya lo comenté Y creo que es este último vídeo Antes de ir a Alemania Igual Si me pongo a buscar algún duelo De estos pasados Que me gustan a mí Lo subo Pero vamos Creo que ya no habrá ninguno más Hasta Alemania O puede que sí Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Votéis con un ok Para ver cuánto la gente lo ve Y me alegro Que os suscribáis a mi cuenta Admito nuevos suscriptores Y comentarios Y demás ¿Vale? Un saludo Y me despido desde aquí Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!